Saludos cordiales, continuamos con la octava sesión de normativas y reglamento universitario. En cuanto al reglamento de elecciones de autoridades facultativas, en primera instancia tenemos establecida en la Constitución Política del Estado, norma suprema del ordenamiento jurídico, la autonomía de la universidad pública. Asimismo, en el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana se establece la autonomía. En este marco, toda vez que la autonomía establece el nombramiento de sus autoridades, la libertad de este nombramiento es a través de la democracia que caracteriza al sistema de la Universidad Boliviana. Es mediante voto, ejerciendo el derecho político. En este sentido, para las elecciones de las autoridades facultativas, éstas serán convocadas por el Honorable Consejo Facultativo En este sentido, el acto electoral, el decano, vicedecano y los jefes de carrera, serán elegidos por el plantel docente y los estudiantes, ejerciendo la democracia mediante el voto, que es obligatorio y será ponderado. El decano de la respectiva facultad entregará al Comité Electoral la lista de los docentes, asimismo de los estudiantes, setenta y dos horas antes de los comicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aprobación y depuración. El escrutinio se realiza cuando ha transcurrido, han concluido el acto electoral, el tiempo para la votación. Se realiza la sumatoria de los porcentajes ponderados de la votación docente y votación estudiantil. Serán ganadores los que obtengan el 50%, más del 50% del total de votos emitidos. En el caso que ninguno de los candidatos obtuviera más del 50% de los votos emitidos, procede una segunda elección en la cual aquellos candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar, se llevará a cabo la segunda elección correspondiente. Entre los requisitos para ser decano y vicedecano en primera instancia es ser ciudadano boliviano de origen, ser docente titular y pertenecer a la categoría B que establece el escalafón docente. y ser docente titular y ser docente titular de la facultad a la que pertenece por el periodo de 5 años. Antigüedad de 5 años como docente titular. Asimismo debe contar con el título de licenciatura. No debe tener antecedentes anti-autonomistas. Tampoco ningún proceso universitario. Presentar un programa que esté conforme a los principios y fines de la universidad boliviana y de la facultad. En cuanto a los requisitos para ser jefe de carrera. Igualmente tener el título de licenciatura con tener la antigüedad de 3 años. Y los mismos requisitos para ser decano conforme no tener procesos anti-autonomistas. No tener un proceso universitario. En cuanto al periodo de funciones. Se establece para el decano, vicedecano y director jefe de carrera. El periodo es de 3 años. Conforme establece el reglamento. El comité electoral para el acto electoral pertinente de decano y vicedecano. Este comité está constituido por 3 docentes. 3 estudiantes. Mismos que son designados por la asamblea docente estudiantil. O por el honorable consejo facultativo. Y es presidido por el vice decano que se encuentra en ejercicio. En cuanto a la formación del comité electoral para la elección de directoras. Director de carrera. Director de carrera. Está constituido por 3 docentes. 3 estudiantes. Designados por la asamblea docente estudiantil. O por el honorable consejo de carrera. Será presidido por un miembro del consejo facultativo. El comité electoral informa al consejo facultativo sobre el acto electoral correspondiente. El mismo presentará al consejo universitario dentro de los 10 días de haber concluido la respectiva elección. En cuanto al reglamento general de auxiliatura de docencia universitaria. Recordemos lo que establecía el régimen estudiantil respecto a los derechos del estudiante universitario. En cuanto al reglamento general. Entre uno de los dos derechos es postularse. Habiendo cumplido todos los requisitos que establece la convocatoria de la carrera correspondiente. Habiendo cumplido el concurso de méritos y examen de competencia. Puede el estudiante, habiendo satisfactoriamente concluido el proceso, ser docente de auxiliatura. En este sentido, el reglamento general de auxiliatura de docencia universitaria. Que fue aprobado en el decimo primero congreso nacional de universidades. Tiene la finalidad de regular la admisión, permanencia, evaluación, categorización, cargo horario y sus derechos y obligaciones correspondientes. Entre las categorías de los auxiliares de docencia tenemos auxiliar de docencia titular y auxiliar de docencia invitado. En cuanto al auxiliar de docencia titular es aquel estudiante universitario que ha obtenido a mayor calificación dentro del proceso establecido con curso de méritos y examen de competencia. En este sentido, el auxiliar de docencia invitado es aquel estudiante. El auxiliar de docencia titular es aquel estudiante que ha obtenido la mayor calificación pero que no está por debajo del 56, por eso constituye un auxiliar de docencia invitado. En cuanto a la carga horaria que establece para los auxiliar de docencia universitaria en todo el sistema de la universidad boliviana es 40 horas. Puede extenderse a 80 horas. Puede extenderse a 80 horas para los auxiliares de investigación e interacción social. Entre los tipos de auxiliares tenemos los auxiliares de docencia de aula que coadyuvan el proceso al seguimiento. Aquí están bajo la tuición del docente. Los auxiliares de docencia de investigación que realizan el proyecto de investigación correspondiente. Los auxiliares de docencia de interacción social que cumplen la función social de difundir los proyectos de extensión a la sociedad. Pueden hacerlo dentro de la misma universidad y también fuera, cumpliendo la función social que establece. En este sentido, también tenemos los auxiliares de docencia de servicios que coadyuvan el ámbito académico. Condiciones para ser auxiliar de docencia. Como mencionábamos, es imprescindible una vez que se publica la convocatoria, se debe cumplir con todos los requisitos para ser auxiliares de docencia. Se basa en el concurso de méritos y en el examen de competencia. Para poder postularse a auxiliar de docencia tenemos, en primera instancia, que sea un alumno regular. El alumno regular es aquel que está matriculado en una carrera correspondiente. Asimismo, aprobar la totalidad del material, del nivel al que corresponde la materia al que postula. Es decir, tiene aprobada esa asignatura a la cual se postula. Y debe cumplir con lo que hemos mencionado, el concurso de méritos y la correspondiente evaluación que se realiza en el examen de competencia. La convocatoria es publicada por cada facultad y tiene esta publicación que hace por lo menos 15 días antes del examen de competencia. Debe ser publicada por tres veces consecutivas. En cuanto a la Comisión Calificadora y Evaluadora. La Comisión Calificadora de Méritos está compuesta por dos docentes y dos estudiantes. La Comisión Calificadora y Evaluadora para las pruebas de selección y admisión se sujetan a la norma de cada universidad correspondiente. Calificación de méritos se realizará en base a los 100 puntos. Tenemos 30 puntos al concurso de méritos y el restante a la prueba correspondiente de conocimiento. Entre sus principales obligaciones de los auxiliares de docencia tenemos cumplir a toda la normativa universitaria, lo del estatuto orgánico del sistema de la Universidad Boliviana. Asimismo, de la Universidad a la que pertenece. El estatuto orgánico, respetar y cumplirlo. Otra obligación que tienen los auxiliares es realizar un informe al docente correspondiente a la finalización de cada periodo. El honorable consejo de carrera o facultativo tiene la obligación de evaluar a los auxiliares. En cuanto a la dependencia, los auxiliares de docencia en lo académico dependen del docente que regenta la asignatura y en lo referente a lo administrativo depende del vicerrectorado. Muchas gracias. Gracias.